¿Quién quiere el café? No, el café no se puede, tío. Buenas noches. Buenas noches. Hoy es domingo de limpieza y de poner cosas a punto. Ahora nos hemos vestido fresquito. Yo me he puesto un vestido de verano por primera vez y mirad qué mono el trajecito de Noah. Él lleva como todas las cosas de jardinería. Y yo llevo las flores. Es su gorrito este. Y nos vamos a ir a comer a un restaurante que Pau tiene muchas ganas de ir. Es de sushi vegano. Y lo han abierto nuevo hace dos meses, hace un mes, no sé. Así que nada, nos vamos a ir para allá y a la vuelta a descansar como buen domingo que es. Que esta mañana ha sido de no parar. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi amiga Valle va a tener un bebé. Bueno este me encanta de Noa y se lo poníamos tanto va a tener un bebé y me dijo que hay una cosa que me recomienda y digo tío para recién nacido déjate de traje bueno no sé esto para gustos los colores y no quiero ofender a nadie pero en mi opinión como los típicos traje y un lazo y un encaje y o sea me encanta cuando no ahí va literal así igual es un estilo muy americano de ir en pijama y no sé qué pero es que es lo más cómodo del mundo. Estos pijamas además tienen doble cremallera y estos pijamas además tienen doble cremallera y otro abajo quiere decir que para cambiar el pañal lo abres por abajo y tiene el pechito todavía caliente sabes no lo tienes que desarmar entero por arriba y ya me ha dicho tío aquí no son nada comunes lo de las dobles cremalleras yo sé que en H&M venden de cremallera pero al menos los que yo tengo el rosita es el mostaza el de las abejitas que lo habéis visto mucho eso no son de doble cremallera pero en todas las tiendas las demás incluso en el target en el super doble cremallera siempre es que son súper cómodos especialmente para cuando están hechos una bolita con las piernas tipo ranita y todo son súper cómodos y otra cosa que nos iba súper bien era este tipo de pijama así como de camisón porque se lo remangabas cambiabas el pañal y le bajabas otra vez esto y eso el pechito siempre calentito el brazo siempre calentito y sobre todo cómodo para eso para mitad de la noche quitar y poner ese lo tengo también era un pack de dos en plan camisón y me fueron súper 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 prácticos también lo bueno es que duran más tiempo porque no tienen el pie entonces no es que se queden pequeños en una semana sino que duran más y esto nunca le hice una foto con esto pero esto es de cuando yo era bebé le debería hacer una foto toda esta ropa ya está pequeña no ya está pequeña y parece que era ayer cuando estaba lavando ropa cuando estábamos montando su armario su habitación es que no te lo dicen te lo dicen mucho el tiempo pasa volando creo que no o sea o sea o al menos yo no hacía tanto caso en plan de si pasa volando pero de verdad que el tiempo se pasa volando así que si vas a tener un bebé o tienes un bebé recién nacido aprovecha yo sé que los primeros meses son difíciles sobre todo eso para la madre es difícil pero si pasa volando y luego lo quieres de vuelta voy a sacar aquí la ropita que le estoy poniendo ahora para ver la que le está bien y la que le está pequeña estos leggings pequeños i y y como y 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 ¡Vámonos de excursión! Era un carnívoro furioso, de dientes muy filosos, que a Mauro se quería comer. Carnívoro furioso, de dientes muy filosos, que a Mauro se quería comer. ¡Oh! ¡Caballero! ¡Tan elegante! ¡Merece un sitio más adelante! ¡No me subo al avión! ¡Hay un gorila sentado en mi sillón! ¡Ay no, 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 no! ¡No me subo al avión! Una seguidora me regaló estos pantalones y esta sudadera. Quedó con mi hermano en Madrid y me los mandó. Y otra me mandó un libro súper mono con calcetines, ¿qué más? Una postal que estaba por aquí hace un segundo, ahora no la voy a ver por supuesto. que estaba por aquí, me hizo mucha ilusión. ¿De dónde vas, Papuki? ¿Adivina? ¿Quién se ha puesto con tu habitación sin limpiar la cocina y ahora tiene que hacer de comer? Con todo el desayuno por medio. ¡Tu mami! ¿Vas a guardar aquí el desayuno? Sí, vas a ayudar toda la mami. Ha pasado mucho rato cuando me puse a hacer de comer, llamó a mi hermano, llamaron mis padres. Y mientras hablamos con ellos, comimos, colgamos, comió no, o sea, no sé, se me olvidó, literal. Mira esa planta, se estaba yendo para la ventana y para la vuelta y ahora esperamos que se vuelva, que se estaba como torciendo. Ha crecido un montón. Dejad en los comentarios, de hecho, quién está desde Seattle. Esta planta la compramos chiquitilla en Seattle y mirad, quedarán dos, tres pies para llegar al techo. Se me había olvidado de todo que estábamos grabando un vlog, así que nada, he terminado de recoger la cocina. Me he puesto a editar este vídeo porque me gustaría que estuviera mañana. No me he puesto con la mesa, que era lo que os quería enseñar. No hasta ahora durmiendo, pero se me va a despertar en breves y además planeo ir a barrio esta tarde, así que me queda como una hora y media y no va a ser suficiente porque le tengo que dar de comer, me tengo que preparar, tengo que organizar todo para irnos. Porque ahora cuando sales de casa con un bebé, no es coger las llaves e irte. Estaba pintada de negro, pero la verdad que la calidad no era la mejor. O sea, el pintor no era muy... El pintor no fue muy cuidadoso, ¿vale? No sé quién pinta una mesa de madera de negro, o sea, eso sí, pero quién le pone primer blanco debajo. Porque el negro ya tapa la madera, 100%. Ese moquito está por dentro o por fuera. Puse stripper este, como esto químico que se levanta la pintura, levantó la pintura, pero me dejó todo el primer debajo, el primer blanco. Le volví a poner, levanté el primer y tuve que ponerle una tercera vez porque había rinconcillos que no se le iba. Y luego me agobie mucho eso el sábado. El domingo quedaban las patas, que a mí en realidad me agobiaban bastante, pero se me ocurrió coger un estropajo, un escotbrite de estos. Patas son modo chorizo, o sea, tienen como mucha... Ahora se mete, ahora se redondea, ahora una esquinita, ahora no sé qué. Yo no sabía cómo iba a quitar eso con la espátula, o sea, era mucho trabajo porque tenía la capa negra, la capa blanca y supongo que habría también capa de barniz o de algo. Ahora he dejado la mesa pelada y montada, o sea, sin ningún tipo de... ni de barniz, ni de pintura, ni de nada. Primero le daba como para quitarlo más fuerte, luego empecé como a hacer una tira y a la pata en medio y hacer así como... Como si te haces así con una toalla, pues así la he dejado pelaica. Ahora mi duda es, y dejadme en los comentarios porque creo que hoy no me va a dar tiempo siendo realista. Cuando vuelva de barre, queremos ir a comprar la tierra y alguno... bueno, no sé si compraré barniz transparente o barniz negro. Pero bueno, dejadme en los comentarios, ¿qué haréis vosotros? Cuando vuelva de barre me va a tocar ducha, cena, no sé qué, sé que no lo voy a hacer. Le pondríais un barniz negro que deje ver todavía como que es madera, o sea, no pintura que lo tape todo, sino... Que deje ver la madera. Pienso en eso porque aquí tengo un tipo de madera, aquí otro, las mesas, las sillas, otro. Y aunque me gusta el mix, más que todo igualito, no sé si ya hay mucha madera. Y digo, el negro pues va con las ventanas. Entonces estoy entre esas dos cosas. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros que es mejor. Creo que ha sido una súper buena compra y un proyecto súper cortito. Quería una mesa para esta esquina de aquí de detrás, para poner esta lámpara. Y creo que va a quedar monísima. Mirad qué bonita se ha quedado, qué color más bonito tiene. Ahí está toda la porquería, la tengo que tirar. Y aquí en esta caja también tengo porquería. Vamos, como veis la terraza todavía necesita trabajo. Pero este es el estado de la mesa. Me acabo de terminar de vestir. Me voy a barre y estos señoritos mientras se van de paseo. Ha pasado el día volando. Ya son las 4 y media de la tarde. Es que puedo coger el palet. Estas galletas están tan buenas que me niego a que las quiten del Costco. O sea, que fue otro caja me llevo. O sea, nos negamos a que nos las quiten del Costco. Porque a veces hay que quitar los productos y es que están demasiado buenas. Y en el súper nunca las he visto. En el súper normal. ¿Dónde están estos piececitos? ¿Qué te hace Gigi? ¡Hola, Gigi! ¿Está aquí tu hermanito, Gigi? ¿Quién? ¡Gigi! Corre, corre, que te pillo, mi niño, el más bonito. ¡Gigi! ¡Gigi! ¿Cómo te quiere mamá? ¿Cuánto te quiere mamá, Noah? ¡Hola, Gigi! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Noah! ¿Dónde está el astronauta? Mira. ¡Pum! Aquí está. ¡Aquí está el astronauta, Noah! ¡Sí! A ver. ¿Y dónde estás tú, Noah? Como veis, todavía no hemos colocado todas las cosas que tenemos que colgar. Pero acabamos de leer este cuento con Noah. Nos parece súper mono. Lo compramos el fin de semana, creo. Bueno, pues aquí, ¿dónde está la ingeniera? ¿El alienígena? ¿Dónde está el astronauta? Y ahora te dice, ¿y dónde estás tú? Y sale ahí, pues ahí os veis vosotros en la cámara, un espejito. Me parece súper mono y los colores que son súper chulos. Y nada, lo hemos estado leyendo y después ha venido un momento lágrima porque le digo a Pao, o sea, es que no me puedo... O sea, le he dicho a Pao, me gustaría que entrase aquí y estuviese su cuna, pero por otra parte es que no me siento capaz de sacar la cuna de nuestra habitación. Y la realidad es que al principio la traía durante el día y luego por la noche la ponía ahí, pero al final la estoy dejando allí. Es que no me siento preparada para sacar la cuna de la habitación, por mucho que me gustaría que estuviese aquí. Y que no, como que es como un despegarme de Noah, de... estábamos juntos en la barriga, en mi cuerpo. Luego solamente teta, ahora ya la comida y yo sé, evidentemente, que nos vamos a ir separando más y más y más. Pero es como que me cuesta mucho mentalmente. Es que me parte el corazón porque es como que quiero que sea siempre mi niño chiquitillo. Y como que veo el tiempo pasar tan rápido delante de mí que me da nostalgia, me da pena, me da miedo. No sé, yo... no sé, no sé. Pero bueno, eso. He ido a Barre, una súper mega clase, me ha encantado. Luego desde Barre hemos llegado a Costco porque la semana pasada fuimos a hacer mega compra. Encontramos estas galletas que están súper bien de ingrediente y que están súper buenas. O sea, para ser vegana, que muchas veces las galletas pues o son más blanditas o son más duras o son como chocolate chip, ¿no? Como galletas con trocitos de chocolate, como unas chips a hobby. O es que están tan buenas. Y los productos de Costco, lo mismo que los ponen, los quitan. Entonces, al salir de Barre me dice, Pau, ¿quieres que vayamos a Costco y compremos los...? Por cierto, los que estáis de menos allí. Está aquí limpiándose sus uñas. ¿Verdad, gordita? Después del mega paseo que le han dicho a papá hoy. Que eras un perro muy feliz dando tu paseo. Me ha dicho, ¿quieres que vayamos por galletas? Por si las quitan. Y por eso he cogido seis cajas porque es que de verdad que están muy buenas. Y luego encima, dentro de la caja vienen como dos paquetes diferentes. Así que Ica, tú ganas en 2024. Así que vamos a tener galletas. Nos encantan con la leche y con el café. Rotas en el yogur. Sola. O sea, quiero decir que están muy buenas. Y no nos ha dado tiempo a ir a Jondipo. O sea, nos daba tiempo pero estaba en dirección contraria. Íbamos a llegar aquí más tarde. Queríamos darle el baño a Noa. Leer el subcuento. Darle de comer y ponerlo a la 8 en la cama. Son las 8 y 10. Galletas de esta. O sea, he comprado seis cajas. No hace falta que os enseñe las seis cajas. Pero básicamente por dentro vienen dos paquetes así. Tienen tamaño chips Ahoy pero gordito. O sea, de las pequeñitas. ¿Veis? A ver si veo o no. Buf. Me siento aquí que parece que hay mejor luz. Paola ya se ha duchado. Yo me voy a ir a la ducha. Y en cuanto se lo haga de la ducha tengo que editar lo que estáis viendo este vídeo. Que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas veces pienso, no voy a grabar porque no sé cómo va a ser el día con Noa, ¿no? O no sé si voy a poder grabar. Si no voy a poder grabar. O no voy a grabar porque no voy a salir de casa. Porque la rutina es más rutina que nunca. O sea, con un niño sí que es verdad que tienes un horario más esto que seguir. Y especialmente sin sacar a Noa en los vídeos. A veces pienso, o sea, es imposible que haga vlogs. Porque ¿cómo hago vlogs si el niño ya cada vez me requiere más y más atención? Quiere jugar con nosotros. Está como más despierto. A veces como que yo misma me pongo las trabas de ¿qué voy a grabar? Esto no va a interesar. Esto va a aburrir. Y luego muchos me dejáis en los comentarios. Lo que os gusta es vernos en casa. Así que bueno, eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjamelo en los comentarios para, pues eso, seguir grabando. Y no esperar al fin de semana o a que algo más grande pase para grabar. Muchos también me decís la casa, house tour. La casa no tiene nada. O sea, os prometo que en nuestro cuarto está la cama, la cuna, las mesitas, pelas y montas. No tenemos ni mesitas, ni lamparitas, ni nada porque las vendí. No hay decoración. No hay nada. El cuarto de invitados tiene la cama, la mesa y la pelotón. No hay nada. El único cuarto que tiene forma es el de Noa y habéis visto qué forma. O sea, que voy muy lenta. Y el salón. Voy enseñando poco a poco porque realmente voy muy poco a poco. Tened mi paciencia. Os mando un beso súper grande. Os agradezco de corazón que sigáis por aquí viendo nuestros vídeos, comentando y apoyando el canal. Y nada más. Espero veros en el siguiente.